La nueva rubí vaquera Sola va a cabalgar Es una fuerte roca Solitaria en verdad La nueva rubí vaquera Más fusiones lo hará La arena, el polvo y el peligro son mi hogar Creía que siempre estaría junto a ti Pero tu corazón se enfrió Con tu mirada hacías mi gema llorar Ahora rubí vaquera en tona otra canción